con los de los lados y los de abajo y lo llenamos perfectamente y ahora continuamos decoramos unas pequeñas rayitas de atrás y estáis al respecto y ahora continuamos en el hecho y 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